La Revolución Popular Sandinista es una etapa de grandes transformaciones. Por las venas de las familias nicaragüenses, recorre el legado de los héroes y mártires que dieron su vida por un país libre. Para Nicaragua tiene que ser celebrado como un triunfo, no solamente para los obreros, sino para los campesinos. Pueblo en general, que estamos celebrando el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Los habitantes de Estelí recorrieron los barrios en una caravana, celebraron el 41 aniversario de la gesta histórica del 19 de julio de 1979. Estamos celebrando 41 años de haber pasado a ser libres como Nicaragua, a ser una patria libre y siempre bendita. Estos 41 años significa mucha transformación en el país, significa restitución de derechos, significa desarrollo, significa progreso. En Estelí, con cámara de Francisco Arroliga, les informó Jairo Leibá. Y es así como la militancia sandinista en Jalapa conmemora el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Hoy, centenares de familias han salido a las calles para celebrar el glorioso triunfo en contra de una dinastía que oprimía al pueblo nicaragüense. Significa 41 años de revolución para el pueblo de Nicaragua. Significa algo muy hermoso, muy, este, ¿cómo te podría decir? Una restitución de derechos a los más desposeídos. La celebración de la liberación de esta Nicaragua es una fiesta donde afloraban los ideales de un pueblo luchador que un 17 de julio de 1979 derrotó a una tiranía que llevó 30 años de miseria humana y desgracia económica a esta tierra. En Crónica TN8, Carlos Ramos.